Ahora, vamos a invitar a la ingeniera Leticia Tuninetti de INTI y al ingeniero Rodolfo Bongiovanni de INTA. Van a hablar acerca de huellas de carbono en ganadería. Leticia es miembro del Departamento de Química, Analítica y Residuos Urbanos del Centro de INTI, Córdoba. Es ingeniera industrial, especialista en ingeniería ambiental. Trabaja desde hace 15 años con la metodología de análisis del ciclo de vida y cálculo de huellas de carbono y otros impactos ambientales en industria y productos diversos. Además, dicta talleres y cursos dentro y fuera de INTI y ha disertado en numerosos congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la temática en ámbitos productivos, educativos y estatales. Rodolfo, a quien conozco desde el 99, coordina la plataforma de huellas de carbono de INTA Manfredi y huellas ambientales. Profesor universitario de Economía y Agronegocios. La línea de investigación actual es la evaluación del impacto y el agregado de valor ambiental en las cadenas de valor agroalimentarias a través del análisis del ciclo de vida. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Agrotecnológica de Córdoba, realizó una maestría en agronegocios y es doctorado en Economía en Producción Agropecuaria en la Universidad de Purdue, en Indiana, en Estados Unidos. Leticia, Rodolfo, buen día. Buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Va a comenzar Leticia la presentación del día de hoy. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y por escucharnos. ¿Se escucha bien? Bueno, nosotros vamos a hablar un poco, continuar, lo que Pedro terminaba diciendo respecto a qué es la huella de carbono, cómo se calcula los gases de efecto invernadero, específicamente en lo que es la ganadería. Voy a empezar yo. Ahí está. Bueno, un poco comentándoles, con Rodolfo nos conocemos hace más de 10 años, INTA-INTI, aunque parezca mentira, venimos trabajando muy bien en conjunto hace mucho tiempo y hemos analizado distintas cadenas productivas. En lo que es carne, bovina, quien fue pionero para hacer su estudio de caso, fue el grupo Tigombú, acá en la provincia de San Luis, con quienes trabajamos. Primero analizamos el etanol que produce en su minifilería y después el impacto de la producción de carne bovina. Pero Tigombú está también acá presente en Río Cuarto, así que lo conocen acá en Río Cuarto. Bueno, después trabajamos con el frigorífico Logros, que ese fue un trabajo, bueno, por ahí muy conocido y que va a entrar en detalle Rodolfo en la segunda parte de la presentación, Logros está en Río Segundo, en Córdoba. Estamos llevando a cabo un trabajo muy grande con el IPCBA, convenio firmado recientemente a principios de año, para analizar 7 impactos ambientales de la carne de bovina argentina, de 25 frigoríficos presentes en todo el país. Hemos hecho ya un curso, una capacitación a los frigoríficos, el INTA y el INTI. También estamos trabajando con otros productores, como Estancia San Esteban, en Entre Ríos, Estancia Relicó, con la gente de Biofarma, que tienen un feedlot en el norte de la provincia de Córdoba, con Marfrig, dos frigoríficos, más adelante, bueno, dos frigoríficos en Villa Mercedes y en San Jorge, Santa Fe, y con la gente de Bio5, el frigorífico acá de la casa que nos invita. También trabajamos otras cadenas productivas, como el algodón, el maní, el trigo, el alcohol, bioetanol, lo estamos trabajando con la gente de Porta, calculando su huella de carbono, y también con la cadena productiva de la carne de pollo, que al igual que el IPCBA queda con la carne de bovina, bueno, la carne de pollo está buscando hacer su diagnóstico en cuanto a huella de carbono, huella de agua y otros impactos ambientales. Hola. Bueno, quizás sería importante que nos preguntemos por qué el INTA y el INTI están haciendo este trabajo en el sector privado, porque no hay profesionales suficientes formados para que hagan este tipo de análisis, y nosotros brindamos este servicio a través del INTA y del INTI, a través de convenios, ya sea con empresas particulares, ya sea con cámaras o con industrias del sector. Así es. Bueno, y para llevar un poco al llano de qué estamos hablando, nosotros sabemos que son metodologías difíciles de explicar, difíciles de comprender, intentemos hacerlo fácil. El análisis del ciclo de vida es la metodología, es el método, y se llama así justamente porque analiza todo el ciclo de vida de un producto. Si hablamos de carne bovina, vamos a estudiar el kilo de carne, bueno, que se obtiene en el frigorífico, el animal faenado en el frigorífico, pero aguas arriba, hacia atrás, estudiamos todas las etapas del ciclo productivo. Entonces tenemos en cuenta el transporte, tenemos en cuenta a ese animal mientras está creciendo en el feedlot o la producción extensiva, lo que come y las emisiones que genera por fermentación entérica y por la gestión de su estiércol, y también analizamos en detalle cada uno de los alimentos que componen la dieta de ese animal, cómo fueron producidos, cuál es el planteo técnico, cuánto fertilizante y cuántos agroquímicos se utilizaron para producir esos alimentos. Y en toda esa cadena o en todo ese ciclo de vida es que analizamos el impacto ambiental. Si hablamos de huella de carbono, contabilizamos en todo ese ciclo de vida las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, acá hay un poco para qué se utiliza el análisis de ciclo de vida. Como decía, brinda una visión integral de todo el sistema productivo, permite comunicar información ambiental de los productos a través de coetiquetas, por ejemplo. Permite también, además de lograr mejoras ambientales, lograr mejoras en reducciones de costos de algunos procesos, porque si hacemos más eficientes los procesos, desde el punto de vista ambiental, también redundan en menores costos. Propone argumentos, dice ahí, para la revalorización de subproductos, como hablaba recién el disertante anterior, el tema de la economía circular, poder reutilizar sus productos, residuos, darle valor, agregarle valor, eso siempre termina disminuyendo el impacto ambiental y las huellas y permite hacer comparaciones. Si nosotros hacemos un estudio con una base científica, siguiendo guías establecidas, el resultado del impacto de nuestra carne bovina la podemos comparar con la misma carne que sea estudiada y producida, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, o en Brasil o en otras partes del mundo. Lo mismo para cualquier tipo de producto. Y bueno, veníamos hablando de lo que era el análisis del ciclo de vida y el impacto en particular, huella de carbono. Como decíamos, la huella de carbono es la huella, por eso se llama huella, huella de carbono, huella de agua, la huella que dejó esa carne o ese kilo de carne para ser producido. Cuando hablamos de huella de carbono, implica la contabilización de la emisión de gases de efecto invernadero, distintos gases que son emitidos a lo largo de todo ese ciclo de vida. ¿Y cuál es el problema, digamos, con la emisión de esos gases? Estos gases quedan de alguna forma atrapados en la atmósfera y impiden que toda la radiación solar que ingresa a la superficie de la Tierra pueda salir. Ese calor que queda almacenado entre la superficie de la Tierra y la atmósfera provoca el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Ahí es donde viene enganchado cuál es el impacto, el cambio en el clima. El cambio en el clima trae aparejado distintas consecuencias, no vamos a entrar en detalle porque ya nos venían apurando los organizadores, pero distintos problemas en todos los ecosistemas y en todo el mundo, en todas las partes del mundo. No importa que las emisiones se produzcan en Argentina, en China o en Estados Unidos, el cambio climático es un impacto mundial y nos va a afectar a todos. Es por eso que desde Naciones Unidas se impulsa que desde todas las economías, en todas las regiones del planeta, se comience a trabajar en este tipo de diagnósticos y en la disminución de las huellas de carbono. Bueno, un poco lo que es el cambio climático, la huella de carbono ya lo dijimos. Argentina genera la última medición que hizo Argentina de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que son reportadas a Naciones Unidas cada dos años. El último reporte dice que nosotros emitimos 366 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de todos los distintos gases de efecto invernadero. Expresados en dióxido de carbono equivalente. Cuando decimos dióxido de carbono equivalente, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero estamos hablando de todos los gases de efecto invernadero, todos multiplicados por su factor de calentamiento y sumados para tener una única unidad de medida que es el dióxido de carbono equivalente. Ahí está el poder de calentamiento de cada uno de los gases. Como decía Pedro recién, el metano es 21 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Un kilo de metano emitido a la atmósfera genera 21 veces más calentamiento global que el dióxido de carbono. Y el óxido nitroso aún peor, genera 310 veces más impacto que el dióxido de carbono. Después hay otros gases que no son particularmente referidos a lo que es agricultura y ganadería. También podemos observar en el gráfico cómo se separa en 4 grandes sectores la emisión de nuestro país. Principalmente tenemos la energía. El consumo de energía en todos los sectores productivos y en el consumo de energía residencial y del transporte se agrupa ahí en ese 51% de las emisiones. El 39% corresponde a lo que es agricultura y ganadería. Ahí está incluida la emisión por fermentación intérica del rumiante. Y después tenemos un 4% debido a la gestión de residuos y un 6% debido a emisiones de procesos industriales. No la energía en la industria. La energía en la industria está contada en el 51%, sino procesos industriales que generan en mayor parte estos gases que figuran ahí como perfluorocarbonados, hexafluorocarbonados y otros. Simplemente para llamarle la atención sobre un punto acá que Leticia mencionaba, la importancia que tiene el sector agro en Argentina. El sector agro en Argentina es responsable del 39% de las emisiones. ¿Y esto cómo es? Y bueno, es así. En el mundo, el sector agro es un poquito menor la importancia que tiene. En el mundo, el sector agro es responsable del 18% de las emisiones. De las 50 gigatoneladas que se emiten a nivel mundial, el agro es responsable promedio mundial del 18%. En Argentina es un poquito más porque el sector agro en Argentina es más importante, por ejemplo, que la industria. Bueno, a su vez, tengamos en cuenta que la importancia de la economía de Argentina es solamente el 0,5% del PBI mundial. Quiere decir que en cuanto a actividad económica, la Argentina es solamente 0,5%. Con lo cual, si uno realmente dice cuál es la importancia de las emisiones de la ganadería de Argentina, es directamente proporcional al tamaño de su PBI. Como para que se vaya entendiendo que, de alguna forma, los resultados que se van publicando, especialmente el resultado que recientemente publicó el IPCBA, sobre que la ganadería de Argentina solamente es responsable de un porcentaje inferior al 1%, si bien es cierto, acá parece como mucho, pero en realidad se vincula al porcentaje que ocupa Argentina en el concierto mundial. Eso nada más. Bueno, y ahora comenzando a entrar un poco en cómo hacemos nosotros los estudios que llevamos a cabo, en este caso INTA-INTI, nosotros usamos la metodología disponible, son las guías del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de todos estos temas relacionados con el clima. Bueno, hay diferentes guías que ahí las pueden ver, nosotros usamos específicamente para lo que es agricultura y ganadería, el volumen 4 que habla de este tema. Bueno, acá hay un listado de las distintas normas, ISO también tiene toda la serie de normas 14.040, y las específicas que explican cómo hacer un análisis de ciclo de vida, cómo calcular una huella de carbono, una huella de agua, es toda normativa que nosotros tenemos en cuenta a la hora de hacer nuestros estudios. Y bueno, comentarles antes de que Rodolfo entre en detalle un poco con el caso de logros que le vamos a mostrar hoy, que existe una declaración ambiental de producto, que es todo un sistema de cálculo de impactos ambientales y de comunicación de impacto ambiental, que evalúa principalmente estos 7 u 8 impactos ambientales, el de adelgazamiento de la capa de ozono es optativo, puede hacerse o no, son 7 más 1 optativo, y que desde el INTI, bueno, impulsamos a trabajar con esta metodología, es una metodología internacional promovida por el Ministerio de Ambiente de Suecia, y a la que INTI adhiere, y tiene todo su sistema de verificación y certificación correspondiente con este sistema EPD, lo que se hace es calcular el impacto ambiental de los productos y armar una declaración ambiental de producto que es como una ficha técnica, con un lindo diseño, digamos, y con un resumen del impacto ambiental resultante, y eso se comunica, es una herramienta de comunicación o una ecoetiqueta que puede utilizar quien haya hecho el cálculo, una empresa, una cámara, una asociación, para comunicar información ambiental de sus productos. Para poder entrar en este sistema y poder obtener la declaración ambiental de producto, los estudios deben realizarse siguiendo unas guías del mismo sistema, que se denominan PCR, por sus siglas en inglés, son reglas de categoría de producto. Existen reglas específicas para cada producto, en este caso, bueno, para todo lo que es carne bovina, nosotros seguimos la regla denominada carne de mamíferos, pero que explica específicamente cómo hacer un análisis de ciclo de vida de la carne bovina. Por ejemplo, para carne de pollo hay otra guía, que es la de carne de pollo. Entonces, hay reglas específicas para cada tipo de producto, para cada grupo de productos. Ay, me fui para atrás. Rodolfo. Bueno, gracias. Espero no confundirme el micrófono con el pasador de diapositivas. Gracias. Este es un resumen del trabajo que hicimos con Frigorífico Logros, que presentamos el año pasado con la participación del INTA, principalmente en la producción primaria, y la participación del INTI en el procesamiento industrial del frigorífico. Este trabajo recibió un premio, Banco Galicia Nación, el año pasado, el segundo premio, porque ganó otro a nivel provincial. Justo estamos viendo acá un día de la visita a los campos productores en Santiago del Estero, que estaban pasando los animales del campo de cría al campo de recría, un día de mucha lluvia, precisamente en el mes de febrero del 2020. 2021. 2020 o 21. 21. 21. Bueno, ¿qué analizamos acá con Frigorífico Logros? Analizamos lo que se llama cinco unidades funcionales. Primero, ¿cuál es el impacto de un kilo de peso vivo en la tranquera del campo? Después, ¿cuál es un kilo de carne ya producido a la salida del frigorífico? Y después, ¿es el mismo kilo de carne puesto en tres diferentes mayoristas, que son los clientes principales? Para eso, determinamos los límites del sistema o el alcance. Partimos de un campo de cría en Santiago del Estero, una distancia de 20 kilómetros con el campo de recría. Después, 451 kilómetros entre los campos de Santiago del Estero y el frigorífico en Río Segundo, ahí ingresa un kilo de carne que no es carne, sino de animal peso vivo. Y para producir un kilo de carne se necesitan 2,7, ya lo vamos a ver acá más adelante, se necesitan 2,7 kilos de animal peso vivo. ¿Qué se tiene en cuenta? Como contaba recién Leticia, se tiene en cuenta, perdón, estoy apretando mal el botón, se tiene en cuenta todo lo que ingresa al sistema, todo lo que es materia prima, energía en sus diferentes formas, gasoil, electricidad, gas natural, toda la energía y los insumos que ingresan al sistema y todos los productos que salen, como así también los subproductos y las emisiones a la atmósfera, al aire y al suelo. Dentro de lo que ingresa al sistema está la alimentación que siguen los animales. Hemos escuchado por ahí criterios divergentes de que esta dieta por ahí no es la más correcta, la más adecuada, pero lo que nosotros hacemos es proceder con información que nos brinda la empresa. Quiere decir que cada estudio en particular lo que analiza es los registros y los sistemas productivos de cada empresa en particular, sin pretender generalizar, digamos, lo que pasa en una empresa. Acá muestra el flujo del frigorífico, lo que se llama balance de masa, ingresan, para producir un kilo de carne que sale del sistema, ingresan 2,7 kilos de animal peso vivo. ¿Qué es lo que sale que no es carne? Bueno, a la derecha se pueden ver que salen todas las marmas, los subproductos, los residuos, que en su conjunto suman un kilo 700. En definitiva, todo esto se tiene en cuenta porque después se van sumando precisamente las emisiones asociadas al producto principal y a los subproductos. Entonces hay un mecanismo ahí que nosotros tenemos, que usamos en el ciclo de vida, que se llama asignación. Asignación es cuando uno le pasa algo del impacto ambiental también a los subproductos. ¿En base a qué? Bueno, hay algunos casos en que se asignen base a la masa y otros casos en que se asignen base al precio. Todo está regulado por las normas estas que mostraba Leticia. Vemos entonces que la huella del producto, que es el kilo de carne que llega al consumidor, también lleva la huella de la logística, la huella del gasoil o de la nafta que usan los aviones, la aeronafta, para transportar esos productos. En el caso de Estados Unidos, la carne fresca se traslada por avión directamente del aeropuerto de Córdoba, al aeropuerto de Miami. La carne que va a Alemania va en contenedores refrigerados, los camiones salen de Buenos Aires, llegan a Holanda y de Holanda se distribuyen a Alemania, inclusive llegando hasta Suiza. En el caso de Chile, los camiones salen de Río Segundo y llegan directamente a Santiago de Chile. Este es el caso del camión que va directo a Santiago de Chile. Y los resultados. Como ustedes pueden ver, en amarillo, lo que vemos la fila es amarilla, son los números de los indicadores ambientales que nosotros estudiamos. El primero de todos, la primera columna que dice Global Warming Potential, es el potencial de calentamiento global o huella de carbono, que nos está diciendo que un kilo de peso vivo, un kilo de animal, emite 11,91 kilos de dióxido de carbono equivalente. El resto de las columnas son el resto de los impactos, que acá podemos ver este agotamiento de recursos, acidificación potencial, eutrofización, agotamiento de la capa de ozono, oxidación fotoquímica, escasez de agua, que también es un indicador muy importante, en segundo orden de importancia, después de la huella de carbono. Pero bueno, yo creo que mirar este valor de huella de carbono de 11,91, evidentemente es muy inferior a la huella que se le suele atribuir a nivel mundial, que puede llegar hasta los 100 kilos a nivel mundial. Nosotros comparamos nuestro estudio, hechos con el método de la norma ISO, con el método del análisis del ciclo de vida, usando los protocolos internacionales del IPCC, y podemos decir que usando el mismo método, el trabajo que hicimos con logros, tiene una huella, un impacto, una huella de carbono, un 47% inferior a la huella de carbono de la misma carne producida en Brasil. Sin embargo, es un 23% más alta que la misma carne producida en Sudáfrica, y un 76% más alta que esa misma carne producida en Italia. Con lo cual estamos viendo que, en promedio, esta carne de esta empresa en particular, está dentro de los valores normales. Ahora, cuando uno abre un poquito el panorama, cuando uno abre la planilla de Excel, podemos ver aquí, con un color más naranja y con la letra negrita, los números en negritas, cuáles son los principales puntos calientes, puntos críticos, o en inglés se usa la palabra hotspots. Podemos ver que la fermentación entérica, como comentaba recién, es el principal punto crítico en la huella de carbono. ¿Cómo hacemos para disminuir ese punto crítico? Si está en algo que prácticamente el animal no puede modificar, salvo a través de la dieta, salvo a través de inhibidores, de la emisión de metano. Y nosotros principalmente somos, por decirlo así, defensores de la producción de mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque cuanto más eficiente sea el proceso productivo, menos tiempo va a estar el animal emitiendo metano, y consecuentemente menor va a ser su huella de carbono. ¿Sí? Bueno, eso, la fermentación entérica de metano es el responsable del 89% de las emisiones. La mayoría. En segundo lugar está la gestión del estiércol. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos algún feedlot, corral de encierre, donde se amontona el estiércol, o hay efluentes, que si, por ejemplo, tenemos corrales que están con pavimento, y esos efluentes van a una laguna que está descubierta, ahí todavía hay más emisión todavía, y todo eso constituye la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Pero un solo impacto, que es la huella de carbono, no alcanza por sí solo a decir el conjunto de los impactos ambientales. Por eso que están todos los impactos ambientales ahí, y fíjense que, si bien es cierto que la fermentación entérica es importante para la huella de carbono, pero, por ejemplo, cuando yo miro la acidificación potencial, que es la cuarta columna, AP, veo que la gestión del estiércol y la orina, o sea, los efluentes, son la principal causa de acidificación. O si miro la eutrofización, algo similar, los efluentes generan eutrofización, ¿sí? Que es lo mismo que estamos viendo en los lagos de Córdoba, por ejemplo, nada más que esa eutrofización no es por problemas animales, sino por problemas humanos. Y así con el resto de los impactos ambientales. Cuando vamos al kilo de peso vivo, ya acá estamos viendo que se necesitan esos 2,7 kilos que yo les había comentado antes, pero vemos que el impacto de la carne propiamente dicha, quiere decir, la carne lista para consumo, no cocinada, pero lista para consumo, sin hueso y envasada al vacío, tiene un impacto de 28,5 kilos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de carne. En definitiva, estos 28,5 se comparan con lo que a nivel mundial se le dice 100 kilos, ¿sí? Como les comentaba antes, nosotros no estamos aquí diciendo que la carne no emita, estamos diciendo que sí emite, emite 28 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne, pero es mucho menos que los valores internacionales que hablan de 100 kilos. Recién hablaba el disertante anterior sobre el secuestro de carbono. ¿Qué habría que hacer acá entonces? Restarle el secuestro de carbono. Esto es solamente emisiones. Entonces, no está incluido el secuestro de carbono. Ahora, para hacer un cálculo rápido, un cálculo de almacén, le decimos, si uno quisiera tener en cuenta el secuestro de carbono, bueno, un buen manejo puede secuestrar una tonelada y media de dióxido de carbono equivalente por hectárea, una tonelada y media. Los sistemas productivos, extensivos, ¿cuántos kilos de carne producen por hectárea? Pongámosle, por poner un número bajo, un número muy bajo, 150 kilos de carne por hectárea por año. Entonces, si yo tengo un suelo que está secuestrando 1.500 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año, y tengo una producción de 150 kilos de carne, peso vivo por hectárea por año, ahí estaría hablando de un sistema que está en balance, en equilibrio, que está carbono neutro. ¿Por qué? Porque el secuestro es idéntico a la emisión. Entonces, el camino para llegar a la famosa carbono neutralidad, o a las emisiones carbono cero que nosotros estamos buscando, va a pasar, no solamente por modificar la dieta del animal, no solamente por hacer más eficientes los sistemas, sino también por hacer un matching, por hacer que coincida el secuestro de carbono que hay en el suelo, con las emisiones que produce el animal por encima del suelo. Espero que se haya entendido la idea, ¿no? Una cuenta muy de almacén, que después hay que verla, por supuesto, en los modelos específicos de cada sistema productivo. Bueno, cerrando un poco la presentación de resultados, y Leticia seguramente va a querer ir aportando algo, porque son trabajos que hacemos en equipo, hemos desarrollado una sinergia muy importante entre el INTA con la producción primaria y el INTI con la parte industrial. Analizamos estos ocho impactos contemplados en este sistema, que se llama de regla de categoría de producto, que lo que hace es ponerle una etiqueta al producto final. Esa etiqueta se llama ecoetiquetado, que en este caso el nombre es EPD, o declaración ambiental de producto. Nosotros hacemos todo esto en base a un calculador Excel, de forma tal que se pueda modificar libremente. Partimos de una base de datos internacional, a la cual tenemos acceso, un acceso pago. Después nosotros construimos nuestra propia planilla de Excel, y lo hacemos extensivo para que el resto pueda utilizarla y modificar esta planilla. Lo comparamos con estudios similares, idénticos, hechos en Brasil, en Italia y en Sudáfrica. Y como conclusión podemos ir diciendo que los resultados obtenidos están en un rango medio, un rango intermedio con los internacionales. El punto crítico aquí en la huella de carbono es la emisión de metano. Como que es básicamente el punto fundamental a analizar. Y cuando llevamos esta carne, digamos, a un field dot, nos encontramos con la sorpresa de que un field dot tiene menor huella de carbono que una carne hecha a campo. ¿Por qué? Porque usualmente, no digo siempre, pero usualmente los field dots producen de manera más eficiente, más rápida. Entonces eso nos permite tener menos tiempo el animal emitiendo metano. Otro punto crítico son los efluentes. La bosta, la orina, que si no están gestionados correctamente, constituye el segundo punto crítico en la huella de carbono. Y después el otro tema es el uso de fertilizantes nitrogenados que comentaba Leticia. Que aquí hay que hacer un punto de equilibrio, una solución de compromiso entre fertilizar, porque cuando se fertiliza se hace con el objetivo de aumentar el rendimiento, pero el fertilizante a su vez acarrea mucha huella. Una tonelada de urea tiene 1,5 kilos de dióxido de carbono equivalente como huella ambiental. Si yo le aplico 100 kilos de urea por hectárea, evidentemente se multiplica por 100. Solamente en la producción. Es el dato que dijo Rodolfo. Cuando uno aplica el fertilizante nitrogenado a los suelos, se genera otra emisión. Digamos, lo que dijo Rodolfo es la emisión de producir una tonelada o un kilo de urea. Pero cuando hablamos de un fertilizante nitrogenado, una vez que es aplicado, genera emisión de nitrógeno, que transformado en óxido nitroso, no sé si recuerdan, tenía un poder de calentamiento 310 veces superior al dióxido de carbono. Por eso. Cuando nosotros estudiamos los insumos, estudiamos su producción y su uso. Lo mismo que un combustible. Producir un litro de diésel o un metro cúbico de diésel genera una emisión, pero quemarlo genera otra emisión y en ciclo de vida se cuenta todo. Y bueno, el tema del fertilizante, evidentemente, abre el camino para pensar en los sistemas de economía circular, donde, por ejemplo, se produce algún tipo de biofertilizante que pueda ser usado como sustituto de la urea. Entonces, por ahí pasa también el futuro en las huellas. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están nuestros e-mails. Gracias, Rodolfo. Gracias, Leticia. Si hay alguna pregunta, es el momento. Voz alta, fuerte. Ah, les voy a pedir como la escuela. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela primaria y secundaria? Que los de atrás siempre hablaban mucho. Bueno, les vamos a pedir que, por favor, hagan silencio. O pueden salir, no hay drama. Charlan afuera y después, por respeto a los disertantes y a la gente que está escuchando. Gracias. Pregunta. La determinación del impacto o de la generación de carbono en cualquier establecimiento tiene un costo, ¿sí? Ese costo hoy se compensa con alguna captura de un valor extra de la producción o eso va a pasar de acá a 5 años, de acá a 10 años. ¿En qué momento le conviene a un productor medio determinar cuál es su huella de carbono? El economista va a contestar. Soy ingeniero agrónomo, pero también tengo hecho un posgrado en economía. Es una buena pregunta. Entonces, nosotros en este momento tenemos dos productores ganaderos que vinieron por su propia cuenta a pedirnos que le hiciéramos el estudio de la huella de carbono. Lo pagan ellos y ellos exportan directamente. Sumado al caso de la empresa de acá de Río Cuarto, que es Tigonbu. Tigonbu nos pidió la huella de carbono, pero ellos exportan directamente a China. Hacen fazón con frigorífico Marfrig en Villa Mercedes y exportan directamente. Entonces, a nosotros no nos llega la diferencia de precio que logran, pero si lo hacen, evidentemente es porque logran una diferencia de precio. ¿A cuánto se vende un bife de chorizo hoy en Argentina? ¿2.000 pesos? ¿Un kilo de bife de chorizo? ¿100 dólares o 10 dólares? ¿10 dólares? ¿10 dólares el kilo de bife de chorizo? Blue, más o menos. ¿A cuánto se vende ese mismo kilo de bife de chorizo en Estados Unidos? A 40 dólares. El mismo, porque en Argentina se exporta a Estados Unidos. Hay sitios web de carne argentina que se vende en Estados Unidos a ese precio. Ahora, si bien es cierto, yo no tengo el dato de los productores argentinos que llevan al exterior, pero sí estuve curioseando los sitios web que venden carne carbono neutro, y la carne carbono neutro, ese mismo corte, bife de chorizo sin hueso, fresca al vacío, se vende a 80. Quiere decir, de 10 que están en Argentina, vale 40 en el exterior por el solo hecho de estar en un mercado distinto, dispuesto a pagar más el kilo de carne, y ese mismo mercado de alto poder adquisitivo, de países más desarrollados y demás, que reconocen la huella ambiental, están dispuestos a pagar el doble por un producto que puede ser el mismo, básicamente. Entonces, hay mucho potencial en capturar eso. Ponerle que no logremos el doble, pero que logremos un 10% más, recontrapaga cualquier estudio que podamos hacer. Pero depende de los contratos que uno logre. Sí, yo quería complementar lo que decía Rodolfo, con que nosotros mostramos al principio varios estudios que venimos haciendo hace una década ya, y en general las cámaras, asociaciones o empresas que nos contactan son las que exportan, son las que ven, digamos, la necesidad de hacer este tipo de cálculo de huellas, ya sea solo de huellas de carbono o más impactos ambientales, porque ven el requerimiento en mercados internacionales. Por ahí, como decía Rodolfo, no tenemos el dato exacto de la diferencia de precio, pero sí lo ven como un requerimiento, por ahora no una obligación, pero que en un plazo corto o mediano, quizás sí sea una exigencia o se convierta incluso en una barrera. Respecto a la certificación, bueno, sí, el INTI tiene el sistema de certificación de las EPD, que yo les mostraba, tiene todo un cuerpo de verificadores y certificadores, que, bueno, en forma objetiva, toman estos trabajos, los analizan y piden correcciones en caso que sea necesario, y se otorga ese sello, esa certificación y esa declaración ambiental de producto, que después la empresa la puede usar para comunicar esa información ambiental. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a Leticia, a Rodolfo, cualquier información www.inta.gov.ar, www.inti.gov.ar. Muchas gracias a ambos.